Agarra, no le digas nada, no le digas que te lo digas Pero dale algo de vez en cuando, ¿sí? Y escucha, si tú quieres, úsalo para ti, ¿sí? Sal, cómprate cosas Ey, yo, yo una más Es la guerrilla para el papayón De la Blana Hernández Mi vida no fue fácil pero todo cambiaba Siempre en yo recuerdo no tenía nada Yo vengo desde abajo, subir costó trabajo Pero ahorita pa' arriba porque se siente gacho Vivir en la pobreza pero le pido a San Judas La fe no se pierda, tengo de su ayuda Si yo bien no recuerdo de morro no tenía nada Mucha pobreza, cero lujo, no estudiaba Mi jefecita chula nunca se rajaba Le doy gracias porque comida no faltaba Vengo de abajo, humilde, soy como cualquiera No más pensando cómo hacer pa' tener feria Fue muy difícil que un buen jale yo tuviera Y por lo tanto, tuve que dejar la escuela No se los niego si se siente bien culero Cuando algo se te antoja pero no traer dinero Mis más grandes enemigas la pobreza y no la quiero Soy sincero, eso es lo que da más miedo Que en los recuerdos la gente no me quería Me he saco a un lado nada más por cómo vestía Pero el Eduardo se hizo mi fiel compañía Siempre fue el que tiró paro cuando vio que no tenía Siempre hablaron de más, nunca fui bien aceptado Pero gracias a mis zancudas la suerte está de mi lado Pues mi primo el Bonnie me enseñó de algunos jales Bien humilde pero mira pa' lo necesario sale Consejos de mi madre yo los llevo bien presentes Por eso sigo bien firme puro pa'l frente Por eso andamos levantándonos parientes Sin hacerle caso a lo que nos diga la gente Mi vida no fue fácil pero todo cambia Siempre en el recuerdo no tenía nada Yo vengo desde abajo, subir costó trabajo Pero ahorita pa' arriba porque se siente gacho Vivir en la pobreza pero le pido a San Judas La fe no se pierde, tengo de su ayuda Ya que andamos pa' arriba no bajamos la bandera Tal vez no tenga millones pero hay algo en la cartera Sigo bien humilde y los billetes no me cambian Ni tampoco tantas cosas que la pinche gente habla Se habían acostumbrado a mirarme siempre en mis fachas Nunca faltaba esa miradita bien gacha Se van de culo cuando miran lo que pasa Que al papayo se le acabó la mala racha Pues ya se terminaron tiempos malos ya no hay pedo Y ahora si me compro todo y me doy el lujo que quiero Con dinero baila el perro y ahora bailan a mi tono Se columpian como monos ya vieron que ando con toto Tengo mi modo de ser pero los trato Como ustedes me traten así que no se hagan patos Pendiente le seguimos para Adela y albergazo Saludos mis carnales ahí de rato me retacho Paula madre mía gracias por todo tu apoyo Sin ti no sería nada te agradezco por los modos Que cuidaste de mi como me hiciste crecer Tantas fuerzas te soplaron eso no lo voy a entender San Juditas me la cuidas bendícele su camino Dale fuerzas buena vida como lo has hecho conmigo De aquí andamos bien al tiro Humilde sencillo como siempre así es mi amigo Mi vida no fue fácil pero todo cambiaba Siempre en el recuerdo no tenía nada Yo vengo desde abajo subir costo trabajo Pero ahorita pa' arriba porque se siente gacho Vivir en la pobreza pero le pido a San Judas La fe no se pierda tengo de su ayuda Y una mamá es la versión number one Para el papayo Ya tú sabes que el mamá es la guerrilla Y un saludito de parte de él Para su queridísima madre Paula Que siempre lo ha estado con él No apoyan las buenas y en las malas y en las peores Para sus hermanos Que saben que de rato se les retacha pa'l rancho Y que si un día no vuelvo no se agüiten Un saludo pa' mi carnal Olegario Rodrigo Para su abuelita, para su abuelo que descanse en paz Que del cielo los cuida Un saludo para el Eduardo Cruz Que anda rifándose en el jale en San Luis Potosí Que nunca se agüita Para Marcelino, para Alejandro Mejor conocido como el cubano que anda bien verga Para Bonnie, para su esposa Sus chavalitos que siempre están para lo que se ofrezca Saludos para el Fernando Uribe Para su esposa y sus dos chavalitos Para Fernanda Ruiz que siempre está para el apoyo Para su gran amor Valeria A donde quiera que se encuentre siempre te amaré Saludito para Marlen que anda bien pilas Para el Desmadre y en Zacatecas Para el Diego Castillo El Eric Cuervo Para el Ángel Salazar El Efraín Sotelo Jenny Loya Joaquín Sotelo Dor, Vicky Bell y Sara Para toda la familia de El Rancho 2018 Y pendientes Con la segunda versión Esta guerrilla me ose Joaquín Sotelo 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 Joaquín Sotelo